Creo que se ha significado todo el trabajo, todo el sacrificio durante todas las semanas. Como se lo repetí antes, nosotros fuimos a jugar a canchas difíciles, a Turrialba, a Espuma, y nunca pudimos celebrar, nunca siempre nos veníamos con esa espinita, esa espinita. Creo que hoy expulsamos todo eso y darle una alegría al cartón de iglesia. El trabajo, creo que el trabajo, siempre hemos venido de menos a más, nos ha costado mucho, y primero que todo Dios también. Demasiado, demasiado, porque yo este cantón de iglesia siempre lo he venido mucho acá. Yo soy de Carrillo y Tecuaz y siempre anduve mucho acá, mi hermano trabajó aquí en el centro de iglesia, y siempre pasaba por acá y siempre tuve este sueño y darle esta alegría al pueblo. Él es un maestro, él nos enseñó el juego, nos dio las ideas, todas las combinaciones, todas las jugadas, y creo que hoy se vio reflejado en el juego. Sí, es complicado porque es un fútbol diferente, los equipos a veces nos juegan mucho el pelotazo, y nos complica mucho, de ahí fue el arranque del torneo, creo que por ahí muchas pérdidas al principio, entonces fuimos solucionando con ayuda de Douglas, del cuerpo técnico, de Beto, de todos, preparador físico, todos, fuimos solucionando esto, y hoy se ven los frutos. Yo por ahí creo que Kevin Ries estaba anotando algo en la pizarra, y yo me acerqué, le quité el pilot y puse 3 a 0, porque yo creo que yo lo sentía ya, ya lo sentía, como un gol mío exactamente.